ponla que grabes de una vez ya, esta grabando ponla que grabes de una vez bueno muchacho buena suerte ya dale jajaja toma tripa grabalo grabalo aqui fresco ya volteate ahi va grabando ya no deje de grabar no grabalo siempre vámonos volteate no grabalo siempre no 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 mira no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.